Bienvenidos a la sección de los comentarios, la nueva forma de dar a conocer las noticias. A continuación, nuestros tres comentarios del día. Primero, inconsistencias en construcción de la sala de urgencias del Hospital Rosario Pumarejo. Segundo, con ESMAD comenzó desalojo en invasión de Chimichagua. Tercero, campesinos protestan por acceso a tierras en la Plaza de Bolívar. Nuestro primer comentario, inconsistencias en construcción de la sala de urgencias del Hospital Rosario Pumarejo. Una proposición de los diputados del Cesar Ricardo Fidel Duarte y Claudia Margarita Zuleta, dejó en evidencia el pasado martes 4 de octubre las diferencias porcentuales y presupuestales que están detrás de la construcción y ampliación de la sala de urgencias del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, obra que debía entregarse el primero de septiembre. No obstante, hasta la fecha el proyecto no ha finalizado. La obra cuenta con una inversión de $11.436.186.938 pesos, aportados por la Gobernación del Cesar 50% y por el Ministerio de Salud y Protección Social 50%. Según el último informe presentado por la entidad territorial, tiene un avance físico-material del 31,85%, pero de acuerdo a la programación a corte de agosto del 2022, debería estar en 40,42%. En otras palabras, tiene un retraso del 8,57%. La diputada Zuleta manifestó que un informe dado por la Secretaría de Infraestructura demuestra que el proyecto está estancado en la ejecución. Nuestro segundo comentario. Con ESMAD comenzó desalojo e invasión de Chimichagua. Alrededor de 400 familias que habrían invadido un predio en el municipio de Chimichagua, centro del Cesar, serán desalojadas mediante un operativo que iniciaron el pasado martes 4 de octubre los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD y las autoridades gubernamentales. La diligencia comenzó en el terreno, la oficina, y otro predio como el mamón. El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, indicó que este es un desalojo organizado. El Ministerio de Interior notificó a la gobernación, a la Alcaldía de Chimichagua para que en articulación con la Policía y apoyo del Ejército, garantizando la integridad de los ocupantes, se desarrollara el procedimiento. También agregó que el operativo se extenderá durante varios días, debido a que son cerca de 900 hectáreas de tierras invadidas. Por su parte, el alcalde de Chimichagua, Celso Moreno, planteó realizar una mesa de trabajo con la institucionalidad para hacer una trazabilidad con el Gobierno Nacional, a fin de analizar la posibilidad de compras de tierras para cultivar y precisó que en la reunión se analizarían las familias que realmente no tienen tierras, dado que algunos invasores tienen propiedades en el municipio. Llegamos a nuestro tercer y último comentario. Campesinos protestan por acceso a tierras en la Plaza de Bolívar. Un grupo de víctimas desplazadas por la violencia y campesinos de la vereda La Guitarra, jurisdicción del Corregimiento de Aguas Blancas, en Valledupar, se agolparon durante 15 días en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, a fin de pactar unos acuerdos con el Gobierno Nacional, con propuestas relacionadas con el acceso a la tierra, mejoramiento de las vías en la zona rural, vivienda y educación. Los líderes comunales se presentaron ante la Agencia Nacional de Tierra, la Unidad de Víctimas, INVIAS, Ministerio de Desarrollo Rural, entre otras. Por su parte, Manuel Lara, líder social, indicó que a través de estos proyectos sociales buscan reivindicar los derechos de las personas vulnerables. Y estos han sido nuestros tres comentarios del día.